ya estamos de regreso, dice Ernesto el hermano de como se llama usted? Jennifer porque el papá llame a Ernesto, Nano llame a Ernesto, Ernesto, el hijo llame a Ernesto ya hace falta la compañía pues si dice que aquí también andan osos hormigueros, andan venados así es cierto un puma no lo vio o sea lo encontró así en un palo pero está grande si está bien grande así sería el ermitaño como el ermitaño vaya un ermitaño como les decía aquel día es cualquier persona que se ha perdido de la sociedad tal vez porque no esté dando más de la mente o porque prefiere vivir alejado que vivir con personas que para él podían ser mala influencia entonces vaya este sería como un ermitaño moderno así ve que vive en una montaña sabe como más o menos los que vieron la caricatura de Heidi vaya el abuelo de ella era un ermitaño él vivía solito se acuerdan en las montañas y bajaba nomás de vez en cuando al pueblo y así entonces este es un ermitaño o sea yo me podría convertir en un ermitaño si yo me voy a perder la montaña y busco una cueva por allá o hago una chocita y no tengo contacto con la ciudad y me alejo de la sociedad entonces cualquiera puede lucir diferente por ejemplo este otro ermitaño pero normalmente son personas que ya no están tan cuerdas de la mente en la ciudad o sea que prácticamente lo que le llamaban vagabundos vagabundo no más que de montaña más o menos sería vagabundo de montaña pero se rebucan por conseguir la comida dentro del bosque donde vivan un ermitaño de montaña y un ermitaño de ciudad pero allá en la ciudad digámosle es un vagabundo no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no pero a veces lo vagabundo bueno bien va que está veniendo lo mismo que está verdad o no si porque el que anda en el kilo no se se te ha fijado mire el ermitaño del pital Chalatenango aquí está ve ay hay fotos mire la postura se llama Chalatenango salvador vamos a ver si puedo llegar a la historia y leerla aquí está mire del 2012 la historia dice que en el sector alto del cerro pital se habla de un ermitaño de pelo largo enredado barba y largas uñas es un hombre desconocido por muchos que vive a lo salvaje y vaga por la zona pero es rara la ocasión que se deja ver pocos turistas cuentan que han tenido oportunidades de conocerlo de lejos ya que al intentar acercarse a él se oculta entre los pinos cabe destacar que esto no es una leyona sino que se trata de un personaje un hombre de verdad que se mantiene en esta zona dicen que el ermitaño del pital habla no habla con nadie y vive en el bosque según comentarios de lugareños muchos manifiestan que se quedó así porque le salió la ciguanaba ah pues ya ganamos nosotros en cambio otros dicen que es porque fue soldado y después de la guerra comenzó a comportarse de una manera diferente se trata de una persona de carne y hueso si alguna vez lo ves no te asustes suele ser suele ser inofensivo y forma parte de este lugar y aquí hay un reportaje de Godi 21 el ermitaño del pital y por su peculiar forma de vivir en ese entonces lo encontramos en el bosque en medio de los frondosos árboles de pino pero al acercarnos se corrió a su cuevita a la que solo llegaba por momentos a tomar un poco de calor no allá abajo eh nos dirigimos directo a su casa a lo lejos lo visualizamos extrañamente estaba sin camisa pero cuando nos detectó rápidamente se la puso y huyó hacia su hogar aunque sigue siendo muy reservado más que le preguntaba Humberto Humberto puede darme la mano con su mirada parecía decirme que me alejara y dejara de incomodarlo pero increíblemente de repente comenzó a hablar ¿Cómo se siente? Yo estoy bien ¿Ya trabaja? Sí ¿Raja leña? Ya estamos trabajando, estamos a ir por palo Realmente su apariencia no ha cambiado mucho sigue usando las mismas botas de hule el mismo pantalón gastado solo parece que se cambió camisa su cabello continúa tostado por la mugre y la barba crecida que ahora parece estar más canosa Los familiares de Don Humberto aseguran que ha mejorado su salud mental incluso ha bajado su agresividad y ahora permite que se le acerquen sin ningún problema Ya está actuando más normal Ya mejor está más mejor ¿Qué es lo que hace ahora él? Fija la leña trabaja y arregló los frijolitos el buen señal jajaja parece que el frío es su peor enemigo o si no está calentándose en una focata está en el patio de su casa tomando el sol perdido en el tiempo y sumergido en un mundo extraño Atilio Gurías código 21 y está bueno para buscarlo sí está bueno la verdad sí no lo conoce usted ¿cómo no? si lo conoce está bueno para visitarlo ajá me ha caído en el viento sí está bien es que sí una vez que venimos hace como 3-4 años ajá sí íbamos subiendo y el del pica que nos traía dijo él es ermitaño iba caminando allá por donde dije allá por donde están los pinos que se mira el camino así que van y ahí iba caminando y el cama dijo allá es el ermitaño y todos ahí pendientes la mirábamos a buscarlo ajá a buscarlo y visitarlo ajá ahí ven en la noche jajaja y hay camino aquí para llegar al río chiquito que no sea la calle así por el bosque yo creo que por esta parte de acá más recto quizás ¿verdad? no es que nosotros somos locos nosotros nos pega nos pega así sí sí nos pega a ir al río chiquito en la noche caminando y por los barrancos nos vamos va que sí chiquitlín sí sí la chiquitlín va a ver gran miedo tiene la cámara me quedo como poquito pensando no es que va que bueno a mí en lo general me gusta escuchar estas historias porque mami sí cuenta historias y a mí sí me encanta eso a mí mi mamá me contaba bastantes historias de la hacienda ah de la hacienda hay historias en la hacienda sí o sea que si va uno de Udiana nos puede contar historias de la hacienda ¿qué más sabe historias de la hacienda usted? ¿pero de susto, de espanto o historias que ha pasado allí? el papá de Pei también contaba don Miguel es que como ella estuvo viviendo un tiempo allí sí ella vive allí con su mamá también igual de mi élito allí vivía ajá prácticamente ellas veían las cosas pues porque dice que bajaba un hombre a un caballo dice pero que nos cascó de esas cosas de las patas de los caballos el caballo echaba a juego ajá ¿sabe quién lo contaba? el maestrito aquel donde fuimos a hacer la serie el ¿cuál de todas las series? espérame también sabe mi abuela Juana debe de saber también ah el señor ajá él las contaba es que ella vivía allí toda la familia de Alberto él contaba también de un hombre que dice que llegaba sin cabeza dice el jinete sin cabeza a la hacienda él contaba todo eso sí lástima que no nos permitan entrar a la hacienda por quienes viven allí ahorita dice que antes y el dueño también dice que antes y quizás había misterio ahí porque antes cuando nosotros íbamos a jugar ahí no recuerdo que íbamos a jugar ahí va y habían como huesitos ahí enterraditos habían huesitos enterraditos ahí en hacienda ajá no sé si eran del conflicto que pasó pero habían huesitos en un cuarto de atrás allí ustedes carvaban así va porque como nosotros íbamos a jugar como era libre antes podía entrar quien quisiera ahí íbamos a jugar y este y así y hayan unos huesitos y yo les dije a los pichos que dejarán de escarbar y como mami siempre decía que si hayan huesos no me tocaran con las manos porque me daba fiebre la mamá ajá entonces pero si hayan esos huesitos es vieja y sabe cosas de allá de la hacienda es vieja vivir ahí esta es esa de ahí ahí se asustaba va, sentate pues, sentate con su amiga, con su amiga sientate hombre sientese con su amiga no, ahorita no, ahorita no, si tiene un montón 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 nosotros cuando antes íbamos casi la mayoría de mis hermanos ahí a esa hacienda ahí estábamos ajá pero ves que arriba está el cuadrito casi como aquella casa el palomero ajá y este hay unas dice que se llaman lechuzas ajá de esas había muchas cosas y nosotros jugábamos veces que le dicen escondelero y nos íbamos a esconder nosotros pieras que sustos entre nosotros mismos nos metíamos sustos no, pero mira que bonito fue esa, esa, esa niñez que nos asustamos no, porque es que la verdad la verdad, la verdad nunca nos asustaron no, pero que haces que hayas escuchado que te hagas a tu mamá, a tu papá o algún vecino lo que sí dicen vos escuchaste que está como un túnel que dicen ah, que vaya la poza se conecta con el túnel de abajo ajá se bajan huesito y en el volador de atrás se bajan huesito no sé si era el conflicto le oyó yo que onda pero ahí habían huesito pero dice que se metía mucha gente y por eso lo cerraron no taparon porque se metía ajá se metía mucha gente y que dicen que allí si es donde asustan allí en ese ajá metiéndose en esa cueva allí si dicen que asustan pero no hombre en ese tiempo me habías ido vos ajá te metes si nos metemos se mete se mete se mete se mete se mete se mete porque es bien hondo en aquella cueva que hallaron ustedes se metían bastantes metros y como se derrumbó por eso ya no se puede meter pero sí hallaron cosas adentro ah y aquí también aquí por el Sevillo lo cerraron en esa habían bastantes cosas pues también aquí por el altillo lo cerraron porque se metía mucho a la gente vaya y esa cueva de la peña la de la poza esa de ahí por la casa bien caía esa va a dar también allí mismo así dicen esa cueva es que esa es una cueva grande antes la que tienen la poza la poza esa de nosotros la poza la de ahí enfrente de bajan un montón de mujeres es que hay una cueva en esa poza pero debajo del agua debajo del agua si debajo del agua si ustedes se meten en esa cueva hay como un respiradero más o menos para aquí y si ustedes pueden dar hay que contratar unos buzos antes era gran cueva hoy la aterró la creciente las aterró pero si era bastante esa cueva grande esa es esa poza dicen que está en una cueva abajo de esa poza nunca fuiste vos la conoces para la que les haya bajaba mi tía aventura allí también dice que esa poza también tiene una cueva fíjate que está una rama y allí en esa rama estaba un vejuco así y cuando el río estaba crecido nosotros nos tirábamos así a tirarle el chiflón y agarrar el vejuco entonces allí nos teníamos agarrado el vejuco y el chiflón dándolos en la cara pero con la creciente pues y si te zafabas allí se hacía un remolino y chocabas con la peña y si vos no te empujabas con los pies te jalaba el chiflón y allí estaba la cueva ahí sí me daba miedo a mí porque cuando el río estaba crecido mi madre yo no iba a ir no me iba a tirar me daba miedo siempre siempre igual esa poza esa poza que les digo tiene una cueva bueno yo como mi infancia casi solo ahí la vivía buscando cuevas y lo contradictorio creció y sigue buscando cuevas la tradición no me pierde pero yo recuerdo que mi mamá hasta el narago voy a buscar cuevas no, como no creció se va a estar todavía en el para no perder la arregla mi mamá siempre me decía miren porque era bien así iba bien linda mi mamá para decirnos las cosas miren tal por cual decían no vayan a esa poza que linda era ajá bien linda entonces este y nosotros nos preguntábamos el porqué y hasta una vez que ella nos dijo que ahí tuviéramos cuidado porque ahí se vio a una mujer y en esa cueva la habían hallado ajá va a decir entonces y hasta allí dejamos de ir al río nosotros porque ella siempre nos decía que esa poza tenía un misterio y cabalen esa poza asustan al pasar de noche asustan allí por donde tu casa también mi abuelita que falleció se asustan bastante una vez pues de todo si asustan a los amantes también en esa poza una vez cuando nomás empezaba el canal como a las 11, 12 pasábamos por ahí mire una vez cuando nomás empezaba el canal y por prueba hermano no le deja mentir este yo le decía apúrate hermano vámonos vámonos y íbamos como tipo 12 de la noche y pasábamos antes el camino lo teníamos por esa poza ahí recto a pasar ahí por donde tu tía así volvió a nosotros va entonces y esa vez me acuerdo que yo le dije hermano por ejemplo el hombre yo llevo gran sueño le dijo y hallamos un gran animal que yo pensaba que era gente la que andaba pescando y hallamos un gran animal y cuando se va volteando cámara nos ve con los ojos rojos ay yo salí patitas para que te quiero cámara en carrera y hermano espérame espérame y entonces le llegamos con donos mami y entonces le llegamos con donos mami y mami dijo hijo es que en esa poza asustan porque ahí se ha muerto gente dijo tarde o temprano eso siempre va a salir dijo y claro venían solos por eso es que ustedes los asustaron y a veces dicen que porque falleció esa muchacha espérame en el otro medio buena vida vaya